En la solenidad del Corpus Christi, leemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 51 al 58. Dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. En la fiesta de Corpus Christi, renovamos nuestra fe en la Eucaristía. Jesús está presente en las sagradas especies, todo él, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Para iluminar nuestra comprensión y para avivar la experiencia, este año proclamamos el texto de Juan, capítulo 6, versículo 51 al 58, que acabo de leer. Ahora, cituémonos, se trata de la parte final, conclusiva además, del discurso llamado del pan de vida. Un discurso que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm, una de las catequesis eucarísticas más densas y ricas que Jesús nos dejó. Las palabras de Jesús son disruptivas. Coman mi carne y beban mi sangre. Son palabras que desconciertan tanto a los amigos como a los adversarios. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Preguntaron los adversarios. Estas palabras son duras. Van a decir al final algunos de sus seguidores. Es claro que son palabras que requieren de interpretación. Y vamos a lo esencial. Jesús repite casi obstinadamente ocho veces la misma idea, dando siempre las motivaciones. Y cada vez lo hace con un matiz nuevo. Esta manera de enseñar es parecida a lo que en la música se le denomina tema con variaciones. El tema está expresado en una tensión polar. Dar y recibir. Más exactamente, comer. Todo nuestro texto está estructurado a partir de estos verbos. El verbo comer se repite siete veces y está recalcado con otros tres, junto con el verbo beber. Y Jesús dice qué es lo que Él ofrece para vivir. Para vivir de verdad. Y para vivir para siempre. Yendo más allá de las barreras de la muerte. Lo ofrecido es Él mismo. Él en persona. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Dice el versículo 51 del capítulo 6 de Juan. Jesús ha estado genial al escoger el pan. El pan es una realidad santa. Indica todo lo que nos hace vivir. Y que vivamos es el primer deseo de Dios. Esta enseñanza comienza poniendo en primer plano un don. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Qué don sería aquel que ninguno acoge? ¿Qué regalo habría si al darte algo tú ni siquiera lo miras, ni lo recibes, ni lo agradeces, y más bien lo dejas tirado por cualquier lado? Esta es la fiesta del tomen y coman, del tomen y beban. Del don extendido por sus manos y recibido por nosotros. Pan dado y pan comido. Lo entendemos mejor si contrastamos con lo que ocurre con nuestra vida cotidianamente. La experiencia nos muestra que la vida se precipita inexorablemente hacia la muerte. Jesús dice ahora que posee algo, que cambia este direccionamiento. Con él se invierte este plano inclinado y muestra que nuestra existencia se desliza, sí, pero hacia lo alto, hacia Dios. Es más, es más, es la vida de Dios la que escurre, la que entra y se integra dentro de la nuestra. Y aquí está una de las mayores genialidades de nuestra fe cristiana, que siempre será eucarística. Dios viene siempre dentro de sus criaturas como alimento, como nutrición que posibilita y sostiene la vida. Y para ello Jesús se vale de un lenguaje que todo mundo puede entender. Él viene como la levadura dentro del pan, como el pan dentro del cuerpo y como cuerpo dentro del abrazo. Dentro, en lo más profundo, está el amor. Y Jesús, aquí en Cafarnaún, no está inventando liturgias. Más bien está describiendo la gran liturgia de la existencia, de las personas, de las realidades, de la historia, de lo que pasa cuando uno lo asume a él y se deja transformar por él. Las palabras carne, sangre, pan del cielo, indican la existencia entera de Jesús. Su acontecer humano y divino, perfectamente integrados. Con sus manos de carpintero, con olor a madera, con sus lágrimas y sus sonrisas, con sus hondas emociones, con sus pies untados de polvo de las estradas o ungidos de perfume de amistad. Dios en cada fibra. Es el cuerpo de Jesús siempre amante, capaz de amor como ninguno, el que cura cuerpos postrados y mentes atribuladas, de brazos abiertos para acoger y perdonar, para levantar y hacer caminar. Y su invitación es insistente, ocho veces. Ocho veces significa, come y bebe cada gota, cada fibra de mi ser. Haz de mi vida tu vida y haz de ella la medida del vivir. Como la levadura de tu pan, como la semilla de tu espiga, como la sangre de tus venas. Y entonces sabrá lo que es vivir de verdad. Jesús quiere que en todo nuestro ser, en nuestras venas, en nuestras células, en nuestros pensamientos, por todo, escurra el fluir cálido de su vida. Quiere que nuestro corazón hunda sus raíces, las implante en el suyo, de manera que todo lo nuestro exprese su vida. Hago mío el secreto de Cristo y entonces encuentro el secreto de la vida. Y entonces vivimos como dos vidas. Bueno, en realidad es una sola, de una unidad bien integrada. Se trata de dos bases comunicantes, la vida de Cristo y mi vida, Él en mí y yo en Él. Mi existencia y la de Cristo en una circulación de vida y de amor. Y Jesús pone en el centro, y hasta lo repite, el verbo permanecer. Otra tecla que se repite aquí, meno en griego. Que también significa habitar. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Junto con el verbo, es determinante también la preposición en, en. Crea un vínculo, una intimidad, una unión, una incorporación que contiene toda la riqueza del misterio puesto ahora dentro de nosotros. Cristo en nosotros. Es un vivir el uno en el otro. Él vive en mí, yo vivo en Él. Él me comulga a mí y yo lo comulgo a Él. Y no me siento invadido, ni incomodado, sino habitado. Me siento en casa. Da gusto hospedar dentro a quien se ama. Y Él me hace capaz de hacer cosas que ni siquiera pensaba. Cosas que merecen no morir. Gestos capaces de atravesar el tiempo, la muerte y la eternidad. Una vida que no se destruye. En la que nada es perdido. Y que no termina nunca. La vida de Dios. Esto es lo que Jesús me ofrece. Coman, beban. Como y bebo la vida de Cristo. Cuando trato de asimilar el núcleo vivo y apasionado de su existencia. Un primer movimiento interior, sí. Pero luego me impulsa hacia afuera, junto con Él. Para ocuparme con ternura combativa de la vida de mis hermanos. De la creación. Y asumo también la responsabilidad de mí mismo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Son palabras para repasar lentamente. Sorprenden cada vez. Son como una declaración de amor. Quiero estar en tus manos como un don. En tu boca como un pan. En lo íntimo de ti como la sangre. Y hacerme célula, aliento, pensamiento tuyo. En fin, tu vida. La riqueza de la fe, de la fe cristiana, es de una sencillez deslumbrante. Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Este es el milagro. El milagro que hace palpitar fuerte el corazón. No se puede comulgar sin sentir esta emoción. Este estupor. Dios en mí. Mi corazón lo absorbe. Y Él y yo nos hacemos una sola cosa, con la misma vocación. No nos vayamos de este mundo sin haber hecho la experiencia. Gracias. Gracias. Gracias.